Bueno pues, para todos ustedes y para todo el mundo ¿A quién no le gusta eso? Con el grupo, con Madonico Puro Jack Productions y doble R Entertainment Y así dice A noche en un sueño tú me dices un beso A noche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? A los besos tuyos yo les pongo preso A los besos tuyos yo les pongo preso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Solo es mejor que el pan, más de aquí yo queso Solo es mejor que el pan, más de aquí yo queso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me dices un beso Anoche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los besos tuyos yo les pongo preso A los besos tuyos yo les pongo preso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿Y baila enemiga? ¿Soré mejor que el pan? ¿Mandequilla o queso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso?